Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y me encuentro en esta ocasión con Lisa Milton, quien es fundadora de ASAP Flores y Regalos, y queremos platicar con ella acerca de cómo está manejando un sitio de comercio electrónico la situación por la que estamos pasando. Lisa, gracias por acompañarme aquí a BytePodcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por hablar conmigo el día de hoy. Primero, qué bueno que estás bien, que estamos todos bien, y que hemos pasado ya un par de meses en el que nuestros hábitos han empezado a cambiar. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de un sitio de comercio electrónico en donde envías flores, regalos y felicidad a la gente, cómo ha sido el camino, cómo ha sido el proceso, cómo has visto el cambio en esta pandemia. Pues nosotros hemos visto una ola increíble de adopción de e-commerce. Entramos en el mercado de e-commerce hace siete años, y nosotros, ASAP, como con muchos otros startups en el e-commerce, estuvimos esperando esta ola de que la gente iba a comprar en línea. Y estuvimos esperando, esperando con crecimiento poco a poco cada año, pero nada drástico. Como para nosotros fue 30% más año por año, que está bien, que está perfecto. Pero lo que pasó con la cuarentena, por lo menos nosotros, primera semana bajó 30% la compra, y nosotros pensamos, ah, bueno, cada semana va a ser lo mismo. Entonces, un lunes, de repente, básicamente despertamos y había triple de ventas, desde la nada, ¿no? Entonces, de repente hay triple de ventas, después hay cuatro veces más de ventas. Y hemos visto de que son nuevas personas comprando online. Son sus primeras compras. Y Amazon está viendo lo mismo. Amazon ve como que no es que hay gente pidiendo más veces a la semana. Además que eso, son gente que nunca han comprado en línea y de repente es la solución que están buscando. Entonces, estamos viendo una ola de adopción tecnológica en México. Ok. Tengo dos preguntas. Básicamente, la primera es, ¿estaban preparados? Técnicamente, ¿qué pasó? Si dices que hubo un pico, sus servidores, su capacidad, su infraestructura, o sea, ¿cómo sufrió y cómo lo resolvieron? Muy buena pregunta. Tuvimos que cambiar servidor. Eso fue básico número uno. De repente, y además, para nosotros, ya estaba un pico que venía, que fue el 10 de mayo, Día de las Madres. Entonces, imagínate una ola ya de tres veces de venta, y además que eso, nuestro pico más fuerte del año, donde vamos a ver, ¿no? Como miles de personas en una hora. Entonces, nosotros decidimos de hacer un cambio a Amazon Web Services, algo mucho más robusto que tuvimos, y separar, por ejemplo, tuvimos que separar nuestro blog para que está en su propio servidor, que es la cosa de compras, porque recibimos miles de millones de gente viendo el blog, de frases para mamá, por ejemplo, pero no queremos que eso hace que comprar en nuestro sitio va lento. Entonces, tuvimos que cambiar varias cosas de nuestro sitio web para acomodar el nuevo tráfico. Ok, y la segunda, y ya mencionaste, qué bueno que mencionaste lo del pico de las fechas, mi segunda pregunta estaba relacionada precisamente con el hecho de que mayo, y el 10 de mayo, el Día de las Madres de México, estuvo a la mitad. O sea, si esta pandemia hubiera sido en julio, ¿habría sido diferente? Y en cara a eso, ¿crees que la gente ya va a cambiar en adelante, aunque no se atraviese una fecha como el 10 de mayo? Pues, lo que nosotros vimos más que nada fue que las compras nuestras eran para cumpleaños. No lo esperaba yo, como de repente yo estaba viendo, wow, hay tres veces más ventas, ¿por qué? ¿Cuál es la ocasión? ¿Por qué? Y lo que vimos es, todos tenían tarjeta de cumpleaños. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede ir a restaurantes, ya no pueden celebrar juntos. ¿Cómo haces que tu hermana se siente especial? Pues, la envías flores en su cumpleaños. Y eso fue un cambio drástico. Yo creo que, a diferencia marzo-julio, eso hubiera sido parecido, porque lo que está pasando, como que estamos separados de nuestros seres queridos. Y la manera de enviar cariño es aún más importante hoy en día en la cuarentena. Claro. Bueno, ya para ir finalizando, creo que hay dos cosas con las que quiero cerrar que nos pueden ser muy útiles desde tu punto de vista. Primero, para, a lo mejor, algún emprendedor, alguna persona o algún equipo que está pensando, ¿es un momento para emprender, para hacer mi startup? Ustedes llevan más de siete años, creo, con esto. Acabas de describir el proceso. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en una startup relacionada con el comercio electrónico? Pues, yo creo que siempre es bueno hacer un startup pensando en el futuro, ¿no? No piensan en los, y eso es lo que nosotros hicimos, no pensamos en los hábitos de hace siete años, pensamos en a dónde va la pelota, ¿no? No quieres ir dónde está el pelota ahorita, quieres estar, dónde está la pelota en tres años. Entonces, yo sí creo que es importante que seguimos con emprendimiento, pero pensando en el futuro, pensando en el nuevo tendencia. Te doy el ejemplo que mucha gente nos ha aconsejado, ¿pero por qué ustedes no abren una tienda física en Polanco? Para que la gente sabe de quiénes son. Y yo, no, 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 somos del futuro. Nosotros somos puramente en línea, y en el futuro eso va a ser más importante. Puede ser boutique y en línea. Entonces, qué bueno que nosotros nunca abrimos una tienda física, porque eso sí es un gasto totalmente perdido en este momento. Y digo lo mismo para los emprendedores de hoy, pues hay que pensar en dónde va, cuáles son las tendencias nuevas. ¿Cuáles son las tendencias nuevas de e-commerce y ir ahí? Muy bien. Me gustó esto de que es una tienda del futuro. Y precisamente pensando en el futuro, y obviamente ustedes tienen que planear, ¿no? En la cuestión de infraestructura, ¿cuáles son los planes al futuro cercano? Es decir, ¿crees que esto va a permanecer o que cuando ya podamos salir a la calle todos va a bajar de nuevo? ¿O nos vamos a ajustar? ¿Cuál es tu visión de esto? Pues un ejemplo de eso es que nosotros pensamos que la nueva manera que gente va a los restaurantes va a cambiar. Quizás ya con tus papás, que son mayores, ya no vas a querer ir a un restaurante enorme con ellos porque COVID va a estar con nosotros mucho tiempo. Entonces nosotros estamos pensando, ok, ¿cómo es que podemos enviar una experiencia de comida a la casa de alguien? Entonces, ¿cómo podemos hacer nuevos convenios con nuevos restaurantes donde el restaurante no es que te llevan nada más la comida, pero te llevan que tú puedes cocinarlo, pero con varios elementos? Entonces estamos pensando, ¿cuál es la experiencia de cumpleaños que la gente va a querer en seis meses? Y ir planeando ya los convenios necesarios para ofrecer esta nueva experiencia. ¿Va a funcionar? No sé. Pero la idea es pensar en eso, experimentar, buscar los convenios para hacerlo y ver, hacer la prueba. Claro. Ese es un ejemplo de la manera que haces mini experimentos pensando en el futuro. Muy bien. Lisa, muchas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar o platícanos dónde podemos encontrar sus servicios? Pues, somos a la orden, a zapflores.com, a Z-A-P, flores.com y realmente nosotros, yo creo que es muy importante que invertimos en tecnología y invertimos en el futuro. Muy bien. Lisa Milton, fundadora de ASAP Flores y Regalos, muchas gracias por estar aquí en Bypodcast. Muchas gracias por tomar el tiempo. Hasta luego.